Música Falso corazón no llore, mi vida no tiene remedio, mi vida no tiene perdón Corazón, falso corazón no llore, mi vida no tiene remedio, mi vida no tiene perdón Corazón, en vano me vas cautivando, corazón ingrato teniendo otro dueño Corazón, en vano me vas cautivando, corazón ingrato teniendo otro dueño Corazón, me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero No puedo porque me engañaste, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otro dueño, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otro dueño, 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 corazón Falso corazón no llore, mi vida no tiene remedio, mi vida no tiene perdón, corazón Falso corazón no llore, mi vida no tiene perdón, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otro dueño, corazón En vano me vas cautivando, corazón Ingrato teniendo otro dueño, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañaste, corazón Corazón En vano me vas cautivando, 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 corazón